Bueno, ya estamos acá arrancando al vivo Como todas las semanas, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Voy a pegarles acá El textito y lo fijamos Sí, 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 sí Muy bien Hola, Gabi, hola a todos Hola ¿Cómo va, Majo? Muy bien ¿Vos me escuchás bien? Yo te veo bien, te escucho bien Ya vuelvo a tener un internet decente acá, así que estamos bien Bueno, muy bien ¿Qué tal me ves? Vamos a hacer los agradecimientos Bueno, primero que nada Aparte está Nico ahí, hola Nico, ¿cómo va? Hola Nico Bueno, muchísimas gracias a Nico, a ver que se está sumando Y a Weekend in Santa Fe, que me hizo este hermosísimo regalo Miren, el color es indefinido, depende de la luz En este momento me puse muchísima luz Parece medio salmón, no sé, algo así Es medio salmón, medio anaranjado Está muy linda, muy linda Muy lindo color Me faltaba en la saga y me dice, cuando le comenté a Nico Me dice, ahí te la mando de regalo ¿Cómo va, Nico? Me encanta la ropa de Weekend in, me encanta Sí, y sé también que te morís de envidia porque no hay un Weekend in mujer Es como una cosa que Nico le está haciendo esperar Ya se lo reclamé, ya se lo reclamé Así que en persona, por Instagram En el vivo anterior de Instagram Ya no sé por dónde más pedirle Pero bueno, me parece que iba a tener que esperar nomás Bueno, ¿me puedo sentir como la chiquile gran un rato? Sí, obvio ¿Qué pasó? Contanos Bueno, también le quiero agradecer a Mundo LED Santa Fe Que me trajo unos reflectores de 20 Watt En este momento tenemos dos reflectores de 20 Watt Uno que me está apuntando acá junto con un foco Fíjense, yo acá me da una buena sombra Y uno que está apuntando atrás a la pared Un poco así, una cosa rara Y por supuesto, bueno, a Mundo LED Santa Fe El agradecimiento por los reflectores Y a Pablito Manessi que está todo el día aguantándome Pablo, escuchá, si pongo un foco acá y pongo una luz allá Así que bueno Hola Ignacio, ¿cómo andás? Sí, sí Che, yo aprovecho también, invento mi chivo o no Bueno, yo ya igual por mi Instagram, por mis historias Ya estuve comentándole un poco a la gente Pero acá estoy Incluso estando en casa me vistió Mineral Mujer Porque les cuento que Mineral Mujer está haciendo envíos a domicilio Así que si se quieren poner coquetas en esta cuarentena Ya saben Bueno, por supuesto Y los envíos a domicilio Recalcar que todos los que nombramos Bueno, Pablito Les puede hacer asesoría Por redes sociales Por videollamadas y demás Pero tanto Mundo LED como Weekend in Santa Fe También están haciendo envíos Así que no se queden sin arreglar Ni cambiar ningún foco de la casa Que es el momento Estamos todos ahí Y es el momento de empincharse un poco Para sentirse querido uno también, ¿no? Claro Exactamente Mi Marce Contanos más de qué vamos a hablar hoy Porque tenemos un problema Que es que entraste tan rápido Que a la gente no le pude contar nada Ay, bueno Se lo quería contar yo por eso Muy bien No, bueno Hoy vamos a ver lo que sería de alguna manera La continuación Del tema de la clase anterior Que fue negocios escalables Y cómo hacer que un negocio sea escalable El tema de hoy entonces es Planes de negocio Algo que podríamos decir ¿Es como una piedra angular, Juan? ¿Podemos definirlo de esa manera? Mirá Lamentablemente tengo que decirte Que no es una piedra angular Pero no porque no debiera serlo Sino porque Lo que pasa es que La mayoría de los emprendimientos Incluso las empresas No trabajan con planes de negocio Y es algo que Cuando vamos a las reuniones de mentoría O incluso ya con empresas un poco más Que están en procesos más alargados Que son las aceleraciones Le preguntamos A ver, bueno Mostrame tu plan de negocio Para saber por dónde arrancamos No Y te miran Tipo Pasa que Digo En general para que se ponga un emprendimiento Nadie Nadie lo tiene en cuenta Desde el principio Para los que tienen negocio Desde siempre Era como Ah, bueno Lo voy a hacer Algo ya que estaba implícito Digamos No había un análisis Mayor a lo que ya existía Digamos Es que mucha gente Voy a hacer un chiste Todos chistes permitidos La gente antes se guiaba por el olfato Y la gente cree que a nosotros Nos va bien Nos va bien en esto Que no es el O sea Julito No se lo pueden decir Pero a nosotros dos sí Porque si es por olfato Tenemos margen Para ganarle a todo el mundo Decime por favor Que vas a recortar esto después No, digo Y entonces la gente cree Que los negocios Se hacen por olfato No Nosotros hacemos planes Digamos Por eso Julio También es tan bueno Porque no tiene estas napias Y sin embargo Es excelente Digo Se trata de hacer planes De negocios Y ese es el key De la cuestión Ahí se conectó la Lili También muchas gracias Porque parte de tu genética También está en este chiste Sí, no sé si habrá llegado A escuchar el chiste Pero bueno Bien Buenísimo Juan Entonces A mí me gusta igual Definirlo como que Es una piedra angular Aunque Hay gente que se está sintiendo Tocada con el mensaje Che Bueno Tenemos que decir Que por nuestra Mayor parte De ascendencia italiana Que tenemos los argentinos Es muy común Esta característica ¿No es cierto? Y ni hablar por ejemplo Lo que son La parte árabe De la parte turca También es Mamadera De la región De la nariz No, es verdad Que la Lili No sé Para mí es de otra familia Bueno Vamos un poco A lo nuestro Che Bueno Me gusta definirlo Como te decía Como algo Tan importante Como pensar En una piedra angular Si se quiere Sin embargo Me parece que Es correcto Lo que vos decís De que no todos Los negocios Lo tienen Y que incluso Podemos hablar De que la inmensa mayoría No cuenta hoy Con un plan de negocio Y por eso es tan importante Por ahí Dar a conocer Este concepto Y empezar a tratar De que más gente Lo empiece a aplicar Porque me parece Que hace Como un punto De inflexión En un negocio El que aparezca Este plan ¿No es cierto? Ahí Pablito Nos aporta algo Que está muy bueno Lo que dice Pablito Excelente Y gracias de nuevo Pablito Por todos los consejos De luces Que son Todos méritos tuyos Como emprendedores No planificamos Fracasar Fracasamos Por no planificar Sin plan de negocios Estamos al horno Claro Tal cual Tal cual Bueno Majo me gustaría Para arrancar Que nos cueste Primero ¿Qué es una piedra angular? Para que la gente No No me pongas en esa Sí Claro Dijiste dos veces Piedra angular Y a mí me gustaría Que lo decías Es más Creo que lo dije Más veces Defina Defina piedra angular Qué miedo Cuando te decía Sí, Bianculi Che, lo estamos Diciendo con nombre Y apellido No pasa nada No, a ver Digamos A lo que me quiero referir En este caso Es que me parece Que es Digamos La base Que sienta La base De un negocio Un plan de negocio Porque digo Y si no ¿Sobre qué Constituimos Sobre qué Construimos Un negocio Si no hay Una planificación? O sea Parece muy obvio Cuando uno lo dice ¿No? Pero sin embargo No ocurre Ese es el No ocurre Pero a eso me refiero Que es el Cimiento No sé nada De construcción No me sigas preguntando Ahí está Pero como que es el cimiento Me gusta porque estás Abordando bien La definición Teórica De lo que es una Piedra angular Que es que En la construcción De la época Digamos Se ponía una base Hecha con piedras Y esas piedras Decían que la piedra Angular es la que Sostenía el peso De la estructura De lo que va arriba Entonces Pensar en un plan De negocios Como algo Donde yo Sedimento Incluso Una de las cosas Más importantes Que vamos a ver hoy Es que a veces El plan de negocios Nos está diciendo No es por acá No es por acá Esto que estás por hacer No va a funcionar Claro Y por no planificar No lo vemos Y al no verlo Bueno Cometemos errores Que podríamos haber evitado Al menos Y a veces Muchas veces De perder mucho dinero Claro Una cosa que yo siempre cuento Para nuestros alumnos Pero para los que nos están viendo Por primera vez O nos conocen hace poquito Es Con Julito Nosotros Siempre nos dedicamos A hacer esto Que era Nuestra empresa Originalmente Tuvo distintos planes De negocios Y Primero Nos veíamos Como una consultora Que hacía sitio web En realidad No éramos una agencia De marketing Veníamos más Del palo del software Después fuimos Una software factory Fuimos cambiando Pero siempre Estuvo arraigada Nosotros La palabra consultoría De hecho Una de las cosas Que siempre posicionábamos Esto de hacer consultoría Que no era tan frecuente En la ciudad Por lo menos En otros países Explota de consultores Pero acá era algo Como que Claro Un concepto nuevo Y una de las cosas Que nos pasó Es que en 2010 Si me encantaría No mentir Creo que 16 O 17 Me parece que 16 Nosotros hicimos Hacíamos reuniones Con todas las personas Que nos llamamos Planificábamos una reunión Hoy ya no hacemos más de eso Les aviso Cobramos Así que No jueguen a eso Pero hicimos 100 reuniones En el año 100 reuniones En el año Prácticamente Una reunión Cada 3 días Y para mí Me suena que ese número Fue 2017 Me suena Bueno Habría No sé Pero por ahí Si en algún momento Está por ahí Le quería mandar por WhatsApp A las chicas Nos está escuchando Que confirme Pero digo 100 reuniones En un año Con emprendedores O con gente Que quería tener Un sitio web Con gente Que quería tener Una idea Una idea de negocio Y siempre preguntamos Lo mismo Bueno ¿Y cuál es tu plan De negocio? Ninguno Y la verdad Que eso fue Una de los grandes Disparadores También después De pensar Los contenidos Para los cursos Dando cuenta Que los emprendedores Tenían Muchísima intención Pero poca planificación Seria Y que incluso Muchas veces Cuando atravesaban Estas reuniones Con nosotros Y le hacíamos Una serie de preguntas El resultado final Era como una pequeña decepción Decir Che pero Vos me estás tirando Del negocio abajo Es el laburo De un consultor Es tirar las ideas Abajo De quien te contrata Para que las levantemos De vuelta Con las cosas Que sí valen la pena Y de repente Mucha gente Recuerdo Muchos casos puntuales Pero no los voy a nombrar De gente que se ha ido Hasta semi enojada A una reunión Y escribirte Unos meses después Para decirte Che ¿Cómo fue que Viste venir Y hace el cálculo Y dice Yo iba a poner 200 mil pesos en esto Me faltaba tanta plata Para terminar este negocio Me dijiste que me vaya Te hice caso Me enojé Y Nada Recuerdo a alguien Que estaba haciendo Una app de delivery Antes que llegué No pedido ya Que era una cosa Que explotaba Antes que llegue I-Food Y estaba con la app Ahí a corazón Por terminar Y yo le encuentro 20 o 30 falencias En una reunión Y le digo Mirá Para mí tenés que Abandonar el proyecto Casi se mueren Estaban desarrolladores Y diseñadores Se mueren en esa Digo Es que no me cierro No hay plan acá Y ustedes no llegan Antes de que el mercado Los coma Hoy vamos a hablar También un poco El estudio del mercado Qué pasaba en los alrededores Y dos o tres meses después El proyecto se canceló Y la ciudad se empapeló Con I-Food Y era obvia La respuesta Tardo o temprano Eso iba a pasar Estaba pasando en otras ciudades Pero bueno Buenísimo Juan Buen dato Buen disparador De por qué también Hacemos un poco Incapié en este tema Aprovecho Que me diste La palabra Digamos Para saludar Que veo que hay mucha gente Del diario Uno Saludándonos Hola A todos A todas Bienvenidos Hola a todos Sí Estaba Marcelo También por ahí Saludándome Un saludo a Marce Bien Bueno entonces Juan Quedó claro ¿Te parece que hacemos Pero que principalmente En glono varios No Bastantes más Pero no importa Te perdonamos Solo por esta vez Bien Bueno Empezamos entonces A contarnos un poco Cómo crees vos Que es posible Empezar a llevar a cabo Por dónde empiezo Para hacer un plan de negocio Si no lo tengo Bueno una de las cuestiones Que yo me hice acá Mi machete Porque quería apagar la compu Para estar más cómodo Con el internet Yo te voy a decir la verdad De por qué apagaste la computadora Tenés dos reflectores prendidos No sé quién va a apagar Esa boleta de la luz Entonces por la duda Empezaste a economizar Y a apagar el resto de las cosas No Técnicamente tengo Cinco cosas prendidas De las cuales Dos son reflectores Dos lámparas de 18 watts Y una de 9 watts También apuntándome ¿Podrá la empresa costear esto? Bueno Ahora sí Dale contanos Bueno no Lo que digo es que El plan de negocios Es algo que nos permite Cuantificar y ordenar Sistemáticamente A corto plazo A mediano plazo Y a largo plazo Cuando Alguien te dice que Algo es transversal A lo largo del tiempo En general uno tiende A pensar que es una locura Primero pensar que hay Una cuestión de visión A largo plazo Primero en nuestro país Que tiene mucha incertidumbre O en los emprendimientos En general Que tienen mucha incertidumbre Pero también Lo bueno del plan de negocios Es esta posibilidad De revisión permanente Entonces yo digo El plan de negocios Es lo de cuando Vos te juntás Con tus socios Cuando te juntás Con un solo socio Si tenés uno solo Pero que siempre tenés Y ya vamos a hablar de eso Es el mecanismo Con el cual Vos te relacionás Es donde vos decís ¿A dónde queremos llegar? Y ese ¿A dónde queremos llegar? Está plasmado En el plan de negocios Entonces Yo sé A dónde quiero llegar En el corto plazo Pero también sé Dónde quiero llegar En el mediano plazo Y en el largo plazo Entonces también Me va diciendo ¿Qué tan lejos O cerca estoy De mis metas? Y también me va dando Estrategias nuevas Y posibilidades De pensar Esa estrategia ¿Está? ¿Y cómo definís O cómo uno puede Empezar a pensar Qué es un corto plazo Qué es un mediano plazo Qué es un largo plazo De qué estamos hablando O cómo puede cada uno Digamos fragmentar Una línea de tiempo Para pensar Para pensarlo De esta manera Así como discretizarlo Claro Lo que digo Es que normalmente Cuando uno se pone A un emprendimiento O tiene una idea De negocios Porque esto lo puede acotar Incluso hasta una idea De negocios Tiene un plan de negocio Por rubro Por tema Por sector Piensa Solamente en lo inmediato Es decir Qué bueno Nosotros tenemos Esta empresa Y hoy podemos Fabricar barbijos Le ponía este ejemplo Y a Ani Cuando le contaba Para la parte del resumen Digo Bueno dale Salgamos a venderlo Y piensa acá Hoy En la inmediatez Del hoy De lo que puede vender hoy De lo que cree Que siente Que es en el mercado Hoy Y piensa en eso Piensa en el En el local Que se puede poner hoy Los productos Que va a vender hoy Pero no mira Más allá de Qué pasa el año Dónde está mi próximo escalón Cómo escalo ese negocio Lo que hablamos antes Y por último A dónde quiero llegar Cuál es mi límite Yo sé que por ejemplo Quizás nosotros Por ser una empresa Muy joven Y algo extraño Para lo que es el mercado En donde nos desarrollamos Somos raros Porque Es raro escuchar Que una empresa Cambie de foco Y de plan de negocios A lo largo de los años Nosotros estamos juntos Con Julio Hace No sabemos Pero 7 o 8 años Por lo menos seguros Y entonces ¿Qué pasa? Teníamos estos enfoques Tan distintos Y ahora diría Que el plan de negocios Es aún un poquito Más extraño Porque es una marca personal La marca personal Todavía te da Más ductilidad Esa posibilidad De ser maleable De cambiar El plan de negocios Es decir Hoy Estoy dando capacitaciones De marketing Pero también estoy dando Algo que se pisa Con el coaching Y cuando empiezo A hablar de finanzas Toco economía Y digo Y te permite tocar Varios temas Eso es porque Está dentro del plan de negocios Si nosotros Nos hubiésemos llamado Gariel y Fabricio.com Como éramos siempre Y vendíamos sitios web Y probablemente La gente No nos quiere escuchar Por ese recorrido Que hicimos Bueno Un plan de negocios Les permite también Girar el timón ¿Está? Que muchas veces La empresa se aferra A la idea que tuvo original Y muere Como decimos en la jerga Con las botas puestas Y Y vemos un montón Un montón De negocios En la actualidad Es verdad El contexto es difícil La economía es difícil Es inflacionario Ahora tenemos el coronavirus Y el encierro Es verdad Pero los negocios Que se fundan En las peatonales De todas las ciudades Del país Hace buen rato Y se funden En todo el mundo En todo el mundo Se funden por lo mismo O sea Le podemos echar la culpa A la economía Le podemos echar la culpa A la recesión Le podemos echar la culpa A la inflación Al coronavirus Pero lo mismo Lo mismo que nos pasa A nosotros Le pasa a otros países Que miden Y que están Económicamente Mucho mejor Por ejemplo Yo siempre cuento El caso De las startups Que son las pymes De Europa En España Por ejemplo Que las miden Un poquito más fino El 80% De las startups Españolas Se funden Por no tener Planificado El ciclo de pagos Es decir Por no tener Dentro de su plan De negocios Un plan económico Que les diga Cómo van a ejecutar El ciclo de pagos El 80% Se funde El 80% De las ideas Está un tiempo Y se cae Por no saber Planificar Si pasan Los países Que están un poquito Más estables Con economía Imagínense En el nuestro Que tenemos Algunas variables extra ¿Qué pasa Cuando no planifican? Y yo sigo Escuchando Constantemente Voy a ponerme Un local Miren Si el coronavirus No nos está enseñando Que antes De poner un local Hay que tener La demanda Constituida Hay que tener La demanda creada Hay que tener Todo preparado Para que el local Sea una consecuencia Posterior Y que no tenga Posibilidades Que a mí me ahorre Que pagar el alquiler Que yo arranque Pagando el alquiler El mes uno Con margen de ganancia Pero no Muchos salen A invertir su capital Y eso es lo que Lo hace complejo Cuando pasan Al mediano plazo Porque en el corto plazo Claro Todos piensan De que Ah Yo tengo este capital Para aguantar mi negocio ¿Cómo funciona así? Hoy no es más así Entonces Bueno Me parece que el plan de negocio Es esto Perfecto Vamos hoy a abordarlo Pero podríamos hablar Ya saben Como de cada tema Años 20 días consecutivos Hay libros Enteros De cada uno Estos días Bien Acá Su Nos hace una pregunta Muy concreta Que me parece Que nos orienta Un poco Para continuar Con lo que teníamos Programado Que es Bueno ¿Por dónde comienzo Entonces? ¿O cómo lo ejecuto? ¿Por dónde empiezo Un plan de negocio? Bueno Lo primero Para hacer un plan de negocios Es Juntarte con tus socios Y acá Es la pregunta Que yo siempre Vamos a hacerla Les pido que nos contesten En los comentarios En sus emprendimientos Y en los que no tienen Están pensando Algunos ¿Todos tienen socios? ¿Todos tienen un socio Con quien hablar? ¿Todos tienen un Julito Con quien hablar? Bueno Es difícil Es difícil tener Un duplicado Julito No No existe Por eso No debe existir Por eso Me tienen envidia Después dice Que le chupamos Las medias Bueno Lore tiene Ahí nos empieza A contestar la gente Levánteme la mano Haga Manito ahí Quien no tenga socios Su nos dice que no Bien Bien Los demás nos van Contra que sí No tenemos No tenemos socios Dice Leandra Pero habló en plural Que dilema ese Que dilema Yo tengo Dice Gaby Bueno Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta La respuesta De la mayoría Bueno Ahí hay un par más Que nos dicen que no Bueno Bien Bien Perfecto A todos los que nos dijeron que no Le decimos que la respuesta es incorrecta No Suena la chicharra Y la respuesta es Es imposible que ustedes no tengan socios Hay algunos Que los tenemos más fáciles Y más visibles Que los tenemos al alcance De una reunión Como nos pasa A mí y a Julito Y hay otros Que los tienen invisibles Es decir Pueden ser sus proveedores Pueden ser sus parejas Si tienen parejas ¿Está? Pueden ser sus padres Si recién arrancan Pueden ser Su circuito más cercano Pero ustedes Todos tienen un negocio En un contexto social Y ese contexto social Hace que si ustedes Por ejemplo Están estresados Preocupados Y demás Tienen hijos Hijas Hijes Tienen lo que fuera Y tienen que convivir con alguien El estado anímico De esa otra persona También los afecta En su negocio Entonces Ustedes Permanentemente Están vinculados Con alguien En la idea de negocio A veces Es Estrictamente En lo profesional Que van a ejercer Del negocio En el producto En el servicio Pero muchas veces Es indirecto Y también Tienen que encontrar La forma de Validar Entre ese contexto De socios Que su idea Vaya por un buen camino Digo porque Si de repente Ustedes vieron la historia Que yo subí recién De Weekend Yo vivo solo Vivía con un gatito Pero ya no está más Y digo ¿Qué pasó? Imagínense Yo estoy poniendo Los pisos De la planta alta De mi casa Y yo vivo Con Mis abuelos Que quieren dormir Y yo estoy todo el día Y mi idea de negocio Es cortar pisos No es viable Entonces es necesario Que lo hable Es necesario Que yo ponga en contexto Mi negocio Porque hay mucha gente Que se va a ver afectada Por mi negocio Por mis horarios Por mi forma Por mi rutina Hasta por mi estado de ánimo Que va a estar Mucho más conectado A mi negocio Si yo no trabajo Primero con mis socios Si yo no me junto Con mis socios Para definir ¿Qué cambios Voy a implementar? ¿Cuáles son Mis ideas? Bueno Es donde arranca complicado Por eso siempre decimos Que el resultado De plan de negocio ¿Cuál es? Es conocerte Con tus socios Es un espacio De reflexión Digamos De alguna manera De cuenta en común Nada más que formal Es lo que Me hace acordar Al concepto De coaching Y con el perdón De los coaches Que puedan estar escuchando Pero me hace acordar A este concepto Que se trae mucho Que es el de las famosas Conversaciones ¿No? Que uno tiene Con las demás personas Y con uno mismo ¿No? Y claro Sí, ahí Lea nos dice Que lo veía Desde otro punto de vista Claro Es que naturalmente Cuando pensamos En un socio Pensamos En si tenemos Un igual a igual En el negocio Que no sé Que estemos De la misma manera Claro Que 50 y 50 Pensamos automáticamente En eso Naturalmente Es como digamos La interpretación Que tenemos Pegada a ese término Sin embargo Hay un contexto Siempre en el que Está nuestro negocio Aunque en el negocio Estemos solos Y todas esas personas De alguna manera Intervienen Como sea Pero de alguna manera Intervienen Incluso así sea Mi pareja Que me está esperando En casa Lo que fuese Así sea Solo bancando Los trapos Como quien diría También de alguna manera Va a sumar Restar Aportar Lo que fuese En mi negocio Y eso hay que tenerlo En cuenta Desde los horarios Las disponibilidades Económicas Bueno Cuántas cosas Uno se puede poner De acuerdo Con la gente Con la que vive Aunque no Aunque no forme Parte del emprendimiento En sí mismo Así que me parece Muy bueno Lo que trae Juan Bien Bueno Voy a hablar De las distintas Patas Que tiene un plan De negocio Y acá Los que estén En la comodidad De casa Con el mate De hecho Les pido Que tomen nota O sea Es un momento Para tomar nota Porque muchas De estas cuestiones Después Se les olvidan Se les van Y son cosas Que están buenas Porque Vuelvan Al primero Que charlamos El plan De negocio Es algo Que tendría Que aparecer Antes De tener El negocio Hoy ustedes Van a salir A saldar La deuda Que tenían Con el plan De negocios De hacerlo Pero es algo Que ustedes Tienen que ver De antes Porque incluso O sea Puede aparecer Un negocio Que es Rentable O Tenemos visiones Distintas Con mis socios De lo que Puede pasar Y entonces Eso da Incompatibilidades Que está bueno Saberlo de antemano Bueno Lo primero Que puse Como una De las patas Es la administración Muchas veces Uno de los conflictos Más comunes De los emprendedores Es que cuando El emprendimiento Se trata Sobre servicios O sobre productos Que en realidad Tienen que ver Que no están ahí Que se hacen Que se entregan Que uno está Propio en la producción Del producto Algunos de los socios Les gusta hacer Vamos a usar El caso de cookies Les gusta cocinar Por ejemplo De repente Si a ambos dos Les gusta cocinar Pero a nadie Le gusta vender A nadie Le gusta comunicar A nadie Le gusta llevar Las cuentas A nadie Le gusta administrar El negocio A nadie Le gusta No va a funcionar ¿Está? Entonces lo que digo es La pata de la administración Tiene que ser clara Es un rol Que alguien Tiene que tomar ¿Quién va a llevar Ese liderazgo? Muchas veces Es importante Que ustedes Y esto puede ir rotando En los planes de negocios Nosotros por ejemplo Llevamos las finanzas Y en algún momento Las finanzas Las llevaba yo En otro momento Las llevó Julio Las volví a llevar yo Ahora las lleva él de vuelta Entonces digo En esa dinámica Porque más madera No bueno Ahora soy caótico Porque Julio está todo al control Desde que La empresa subió Desde que Julio Lleva la finanza Sí pero ojo Julio lleva la finanza Y yo llevo la economía O sea El que está mirando Que hay que comprar Que dónde hay que invertir Los fondos de inversión Y todas esas cosas Soy yo Que se recontrafana Lo que pasa Es que yo me vuelo Entonces por ejemplo Cuando yo llevaba Las finanzas de la empresa Es obvio ¿Qué fui a comprar? Decido No sé qué estabas por decir ¿Qué fuiste a comprar? Bitcoin La empresa fue a invertir En Bitcoin ¿Está? Escuchá Yo estaba escribiendo Un libro de Bitcoin Y bueno Dijiste algo muy importante Saliendo del chiste un poco Pero dijiste ahí en el chiste Algo muy importante Que mencionaste Esto de que Vos sos re fanático De la economía Y de las diferentes posibilidades Sin embargo Vos sos muy volado Dijiste Entonces indirectamente Hablaste de un equilibrio Entre las dos partes Eso es importante Porque Cuando uno reconoce De alguna manera Las fortalezas De cada uno De los integrantes Puede entonces Distribuir el equipo Perdón Las tareas En función de eso Entonces por ejemplo Decís mirá Yo hago el análisis económico Sin embargo El que definitivamente Después lleva la finanza Es Julio Porque él Las baja tierra No sé su ponte Entonces ahí Cada uno Es mucho más ordenado O sea A él no se le pasan Las cosas A mí se me pasan Las cosas Pero claro Hay que utilizar Los potenciales Que cada uno tiene Y si encuentran algo Que a los dos Le gusta hacer Pueden ir rotando O los que fueran Digo dos Pero pueden ser más Muy bueno Otra cuestión Otra cuestión es La forma legal Normalmente se pone En un emprendimiento Y ahí tranqui Primero el emprendimiento Arranca sin nada Un papel Una inscripción Un monotributo Nada Digo A ver No piensen En la rentabilidad Sin saber Cuánto proyectan Facturar Y si van a poder ser Monotributistas Si van a tener Que poner un local Y tienen que tener empleados Qué pasa cuando Saltan a responsables En criptos Y acá empieza a ser Che pero escuchá Juan Tengo que saber También lo de un contador Un poquito Un poquito Tienen que saber O sea No se van a poner Un emprendimiento Sin saber La mínima cuestión Impositiva No digo que lo resuelvan Necesariamente Pero por lo menos Tener idea De qué se trata Cada cosa Y que al menos Alguna persona Los pueda ayudar Qué impuestos Tienen que pagar Claro Que se tengan en cuenta El eje ese De la manera que sea Pero que se tengan en cuenta Bien Bueno Otra cuestión es La proyección económica O el proyecto económico Lo que digo es Una de las cuestiones Más comunes Y esto Les pido por favor A todos los que nos están Escuchando Que nos cuenten Vamos a usar Dos íconos ¿Está? Para que no sea tan Invasivo La información Que les voy a pedir Me pasa a mí Aún hoy En el siglo XXI Yo juro que Para mí era como Algo desterrado Cuando nosotros Nos fuimos estudiando Y con el tiempo Creciendo Que hay gente Que no tiene sueldo Que retira Del negocio Dinero Como si no No tuviera un sueldo Dentro de su emprendimiento Es decir Que después Al final de mes Va la ganancia Y la divide En las partes Que van Pero no No tienen sueldos fijos Claro Yo quiero que me digan Vamos a poner así Que me pongan Un pulgar Para arriba Los que tienen Sueldo Dentro de su emprendimiento Y los que Su emprendimiento Lleva una caja económica Una cuestión De economía Por separado De sus cuestiones Personales Y los que No Propone Un pulgar Para abajo Los que llevan Todo mezclado O sea Finanzas personales Me saco 50 mil Este mes Me saco 20 mil Ahora puse Saqué Y no llevan Una economía Controlada Pulgar Para abajo No quiere decir Que no esté No quiere decir Que no esté Medida O controlada Lo que queremos decir Es que Digo No hay un sueldo Fijo Para ustedes Y que de eso Ustedes O sea Como si estuviesen En relación De dependencia Ustedes cobran Un sueldo Y se manejan Sino que sacan De la caja Del negocio Claro Porque por ahí Lo pueden llevar Súper controlado Pero no tener Un monto fijo Digo Sí Pero de todos modos Lo primero que Decimos en cualquier Reunión de mentoría Es Hay que tener Sueldo fijo Yo voy a correr Los comentarios Que se me quedó Ahí abajo Sí Hay un par de pulgares Para abajo Hay uno para arriba Otro para arriba Digo ¿Por qué es importante Que tengan sueldo? A ver Porque cuando ustedes Miran el negocio Tiene que haber Alguien que haga La parte de economía No de finanza Y que diga Este negocio Está yendo bien Ahora quiere Comprar tal cosa Y esas cosas Puede ser para el negocio Por ejemplo No sé Unos reflectores Pero también Pero también puede ser Que dice Che Tenemos este capital ¿Qué hacemos Con este capital? Bueno Comprá dólares Comprá propiedades Comprá tal cosa Digo No lo pueden hacer Si ustedes le retiran Al negocio De la caja Y lo que les digo Es El circuito de pago Que dicen los españoles Por lo que se funden La principal causa De falla En el circuito de pago Es que no está medido Cuánto incide En la labor De cada uno De los socios Dentro del costo De la empresa Incluso muchos piensan Que hay que pensar En el negocio Y que funcione Y después vemos Lo que retiramos No señores No señoras ¿Está? Hay que retirar Con una planificación Fija Que vos al principio No te puedas pagar El sueldo De los primeros meses Lo entiendo Pero que vos pienses Que de esa rentabilidad Vos tenés que extraer Es un error Estás haciendo un daño A tu propio negocio Que no puede tener Una proyección financiera No solo No solo que te Claro Claro Si lo acabas de decir Venía pensando Y lo dijiste antes Eso digamos Que te permite Cuando vos Llevás cajas separadas Digo bien el término ¿No? Cuando vos llevás Una caja separada Para el negocio Y dentro de eso Está digamos La quita de tu sueldo Pero además Después está la finanza O digamos La rentabilidad Del negocio Por separado Vos podés evaluar Si el negocio Está en crecimiento Si está en caída Cómo hacer Para levantarlo Claro Pero si vos No sabés O sea Si vos Es variable Todo lo que cada mes Vos te sacás No podés Ni siquiera No te digo Mirar para adelante No podés mirar Mirar para atrás A ver cómo Evolucionó Realmente ¿Sí? Ahora Si vos Digamos A tu sueldo Lo pones Como un costo Fijo Es mucho más fácil Después hacer Ese análisis ¿No? Es más fácil Subirte del sueldo Porque lo indexás Es más fácil Tener una proyección Para futuro Hace poquito Tuve una reunión De mentoría Y la conversación Era la siguiente Nosotros Tenemos esta ganancia Y retiramos mitad Y mitad Entre los dos socios Y yo digo Bien Fíjense esto Plan de negocios De la empresa No está Ahí fundado Por lo tanto Cada uno Retira lo que Lo que puede En ese mes Está buenísimo El negocio Funcionaba Económicamente Estaba siendo Redituable Ahora Recuerda la caja De la empresa ¿Cuánto tenía De ahorro La empresa? Y no Porque cada vez Que podía Nosotros retirábamos La plata Y entonces ¿Cuándo iba a ser Una inversión De Un plan de marketing Por 70.000 pesos? Un manual de marca Por el mismo monto Claro Y iba a tener que Después salir de nuevo Del bolsillo De los socios O sea No Nunca va a pasar Nunca Proporcional No está tan bueno Nico Tiene que ser algo O sea Vos podés tener un fijo Y podés darte plus Por llegar Podemos charlar Después por privado Pero digo No es el punto óptimo Digo Es que Lo que tiene que crecer Incontrolablemente Es la finanza Del negocio Es que se tiene que hacer rico Es el negocio Miren la revista Forbes De los más millonarios No importa quiénes están No importa quiénes están Lo que voy a mirar Son los negocios Que están Los negocios Son 100.000 veces Más millonarios Que los millonarios Que ahí figuran Ninguno Ninguno se retiró De la plata De Amazon Que hoy está facturando 10.000 dólares Por minuto Durante El COVID-19 ¿Está? No se lo retira Jeff Bezos No lo saca No hace eso No es serio Es de emprendimiento Amateur Retirar el dinero Porque cuando ustedes Tienen un cúmulo Dicen Che escuchá Mirá la plata Que tiene el negocio Porque Si no es atribuirle Que el ahorro personal Con el que ustedes Van a decir Comprar ropa Un auto Un lo que fuera Se lo cargan Al negocio Y entonces El costo de vida De ustedes Se lo cargan Al negocio Al mínimo De clive En la gráfica Boom Funden Entonces digo Esto es angular Extremadamente angular Las finanzas Con sueldo Y separado ¿Está? Voy a pasar al siguiente punto Porque hablaría Solo una clase De finanzas Puede ser otro día Lo otro es Estudio de mercado Nosotros ya hemos hablado En alguna oportunidad Estudio de mercado Si ustedes piensan Que Que el plan de negocios Va al principio Cuando yo les digo Estudio de mercado Es No piensen Que la idea es buena Porque ustedes Y a los 4 o 5 amigos Les dicen que sí Muchas gracias Sí, gracias Muchísimas gracias Hay algunos halagos Por ahí, gracias Muchas gracias Digo El estudio de mercado Les tiene que decir Que hay una posibilidad De que ese producto O ese servicio Se instale Y a ver Miren lo fácil Miren lo fácil Si El estudio de mercado Me dice que existe La demanda También me va a decir Cuáles son mis posibles Competidores Mis colegas Que venden algo similar En el mercado Si yo voy a ojo A intuición A olfato Y bueno Es probable Que yo Atraviese los primeros 100 metros Con una venta En mi círculo cercano Funcionando Vamos a pensar en esto Ustedes se ponen En un negocio De venta De empanadas ¿Está? Porque vi que comiste Unas empanadas Majo Y extraño La empanada De mi viejo Por favor Que termine esta cuarentena Ya Yo en cambio Fui más inteligente Y le pedí la receta Si las podía emular ¿Podés hacer eso? Che Y cocinar algún día Bueno No Fíjense si alguno Ustedes le vende ¿Le pueden vender Un curso de cocina a Juan? Pueden Pueden Intentenlo Le pueden vender comida Más comida Siempre estoy A sumar más locales de comida Bien Y Lucas De Sensi O los chicos O los chicos De Puggy and Cake No quiero empanadas Cualquiera Que lo da de mi papá O sea Ojo ahí Bueno Bueno Vamos al punto Yo les digo Ustedes hacen los primeros 100 metros Se ponen en el local de empanadas Dicen No Vamos a romper Porque hay un montón de gente Que nos quiere A los amigos Como la venta de pollo De las parroquias O de la escuela O para los viajes Le venden al círculo cercano Ese círculo cercano Se agota El mismo problema Tienen todos los artistas musicales De Santa Fe No Ani Cocinar yo no Pero una de las razones Por las cuales Están en el equipo Es para aportar a eso Tus tortas Son una promesa Que está ahí Sin cumplir Lo que digo es ¿Qué pasa? Se agota ese círculo cercano Ya te escucharon Todos tus amigos Tus temas Ya fueron a verte al bar Ya fueron a verte al recital Ya te escucharon en el vivo Ya te vendieron Dejá de hacerme bullying María José No, no Me río del aguante De los amigos Con el músico Pero llega un día En que ya Tus amigos Empiezan de a poquito A irme Claro, pensé que era bullying Por la gente Que me dice Que me van a enseñar a cocinar Sí, acá Sí, sí Acá la gente dice Que está aprendiendo A cocinar en la cuarentena Bueno, hay excepciones A la regla, chiquis Es Juan Claro, por supuesto Yo soy una Bueno, cuál es la cuestión Yo aprendo a poner pisos Pero, bueno Cuál es la cuestión Lo que digo es Fíjense que eso se agota Ese círculo se agota El artista Ya está Lo súper admiro ¿Cuántas veces lo pudiera ver? Te súper quiero Prima ¿Pero cuántas veces Te puedo comprar mermelada Empanadas, pollo? Una Dos ¿Está? ¿Y ustedes creen que eso Es un estudio de mercado? Se funden Se funden la mayoría De los locales Te compraron la ropa Una vez por compromiso Una vez Te compraron la comida Por compromiso Se agota Eso no es un estudio de mercado Gente Claro Hay que salir Afuera del círculo cercano Para mirar Si mi negocio es factible Si quiera ¿Está? Bien Y recuerden Que si quieren conocer Un poco Una herramienta Que les tiro el tip Para ver Bueno, ¿Cómo miércoles entonces hago mi estudio de mercado? Si van al Al videíto que yo tengo acá en el Instagram de Juan Sobre El que dice Facebook No morirá jamás Más neurociencias Allá adentro hay un tip Sobre cómo hacer un estudio de mercado Utilizando el mismo Y el propio Facebook Así que pueden robar De ahí un tip Que tienen Por lo menos Para tener Un pantallazo inicial ¿Sí? Así que les dejo eso ahí Como tarea Para quien le interese Bueno Profundizando esto que dice Majo Que está este video Acá en el canal De Instagram TV En YouTube En Facebook De Facebook no morirá jamás Donde Enseñamos a hacer Este estudio de mercado Con Facebook Lo que les decimos es Hay muchos negocios Hoy en el mundo Que se ponen solo Mirando el motor publicitario De Facebook Es decir ¿Qué es lo que puedo promocionar Con pauta de Facebook Súper dirigido Y le vendo a ese? ¿Está? ¿O ustedes creen Que les sale la publicidad De la funda De su teléfono Exactamente De casualidad? No Es porque existe La segmentación de publicidad Para iPhone 6 iPhone 6 Plus Existe esa segmentación Perfecto Está en Instagram TV Está en YouTube Y en Facebook Ahí está Juli En la misma cuenta Juan Juan Un segundito Nomás te digo Para que tengas en cuenta Tenemos 15 minutos remanentes Así que Si querés Anda haciendo No llegué No llegué ni a la mitad De lo que quería decir Bueno Pero siempre lo que querés decir Es más No pero digo Cerremos por lo menos Las patas del plan de marketing Sí para que eso quede cerrado Que nos quedan poquitas Lo otro es fácil Es el plan de marketing O sea Nada Me escuchan y dicen No Ya está vendiendo Una cosa suya No gente O sea ¿Quién piensa que hoy Tiene un negocio Y le funciona? ¿Por qué? A ver Te ponés en el negocio Es hermoso ¿Cómo se entera La gente que existe? ¿Cómo se entera Que está abierto Un local? O ni siquiera un local Porque lo mandás En tu WhatsApp Y en tu grupo de amigos En serio Así no funciona un negocio Hay que tener una estrategia De comunicación Con una estrategia Entonces digo Al final si llego Voy a comentar De producto mínimo viable Y marketing mínimo viable Y cómo eso se encastra Una cosa con la otra Pero si no Que anoten Esos dos Ítems Que al menos Los googleen Que me parece importante Que conozcan De qué van ¿Sí? Repetilo Juanma Y ahora Dani Los deja por escrito Producto mínimo viable Que es la técnica De plan de negocios Más vigente En este momento En la actualidad A nivel mundial MVP Minimum viable product Producto mínimo viable Y la otra es Marketing mínimo viable Lo mismo Pero con marketing Marketing mínimo viable Y producto mínimo viable Bien De tarea Lo pueden googlear Dale Genial Buenísimo Lo otro Estructura de ventas Hay un montón de gente Que hace productos Que están buenísimos Pero no piensa Quién los va a vender O piensa que los puede Autovender O se van a vender solos Y no piensan Que necesitan armar O encastrarse Con otras estructuras De venta Diría Jürgen Klarik No venden Ni la mejor idea Se vende sola Frases son Ni la mejor idea Se vende sola Y un día En una charla Con Jürgen Una de las cosas Que decía Es Él se peleaba Con la idea De una persona Que le decía Que tenía muchos socios Y ta 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 Porque tenía Un local De una marca Muy grande Que vendía Comercializaba autos Estábamos entre Todos los embajadores Y le dice ¿Y quién se encarga De las ventas? La respuesta Del muchacho Es No Yo a ver las ventas Nada A mí no me interesa Vengo acá Porque vengo acá Pero de las ventas Se encarga De mis socios Te va a fundir Le dijo Digo La venta Es algo que después Se extrae Y esa capacidad Se puede aplicar En otro lado Gente Estudien venta Estudien neuromarketing Neuroventa Estudien eso No es tan difícil Hoy Es algo importantísimo En los negocios Otra Los recursos humanos ¿Está? Cuando El primer error Es que ustedes No se separan sueldo Ni siquiera piensan En que tienen que cobrar Al principio Después tampoco piensan Que cuando la gente Los ayuda Hoy Mi mamá Mi hermana Mi hermano Mi papá Me da una mano Para que yo pueda Terminar de hacer esto Y entregarlo Y No es escalable Y tenés a tu mamá Haciéndolas empanadas Ahí como Claro ¿Está? No es escalable No No es algo Que pueda tener Una escala Seria Ni siquiera le hablo De una escalabilidad Exponencial No puede Atravesar Más de los 100 metros Piensa en los recursos humanos Que hacen falta En ese plan de negocio Por último Y algo que siempre Lleva mucho Con tradición No sé si Sacha Está acá presente No lo vi Que siempre lo cuento Como ejemplo Es el proyecto De expansión Que digo ¿Dónde te ves? Famosa pregunta ¿Dónde te ves De acá cinco años? Claro Porque Esa pregunta Que parece una locura Muchas veces Destruye sociedades Las destruye Yo cuando Siempre cuento lo mismo Y hago un poquito Más de piropo A Julio Digo Yo cuando lo conocí A Julito Más allá De que tenía Unas cualidades técnicas Muy buenas Excelentes Y eso No fue eso Lo que me pareció Distinto A otros socios Que yo había tenido Antes Yo tenía socios Que eran muy buenos Técnicamente En otras oportunidades Lo que me llamó La atención Era que Coincidíamos En muchos valores Cuando digo Muchos valores Y que los proyectos De vida Eran incompatibles Jules estaba Con Marianela No estaba Juan y todavía Pero podía Venir en cualquier momento Y nosotros pensábamos En una modalidad De trabajo Que puede incluir eso Veíamos Una modalidad De paternidad Similar Entonces Si Juan Necesitaba Más tiempo De Julio A mí no me iba a molestar Porque yo lo concebía De la misma manera Y muchas veces No se habla De cómo te ves A cinco años Y entonces eso Dura Cuatrocientos metros Y después Que era un ruido tremendo Y se corta En la sociedad De la mitad Y aparte Perdón Sí Termina Termina Perdón No digo Hace un tiempo Yo vengo con una idea loca Y digo Julio yo estoy evaluando Porque estuve viendo Toda esta situación En el país Y estoy pensando En alguna posibilidad De que pongamos No que nos mudemos Pero que pongamos Una patita afuera La respuesta De un socio Están alineados Los valores Fue Yo también lo veo Lo vamos a ir charlando Con Marianela Y vámonos juntos Yo los llevo en avión Todos quieren un Julio En su vida Por supuesto Gracias señor Bueno no Lo que yo te iba a decir Juan Es que me parece Que estás diciendo Cuando yo te dije Que fuerte Estás diciendo Algo que es Re groso Porque por ahí Estas conversaciones Que vos decís De tener con un socio A veces no se tienen A ver Digámoslo En un modelo De pareja De pareja clásico Por ahí En un modelo Que parece Que claramente Hay un proyecto En común Y muchas veces Incluso Y ya me voy Por las ramas Un poquito Pero ya vuelvo Incluso Podemos pensar Que hasta las parejas Fracasan Por no poner en común Cuáles son los proyectos O cómo quieren encarar El proyecto Porque damos por asumido Que tenemos el mismo proyecto ¿No es cierto? Entonces digo Si no podemos ni hacerlo Con una persona Que parece que viene A cumplir ese rol Muchas comillas Qué loco Pensar en la sociedad En la que vivimos Tener esta conversación Con un socio laboral ¿No? Parece súper extraño Pero lo peor de todo Es que me parece Que estas conversaciones Ni siquiera se tienen Referidas al negocio O sea Me parece que hay Un montón de gente Que se junta Y dice Mirá Tenemos esta idea Amigo ¿Te copa? Dale La encaramos juntos Porque la idea copa hoy Pero no se habla Ni siquiera de la proyección No personal Laboral Entonces digo Empezando por ahí Hay un problema O sea ¿Qué proyección Tiene cada uno Con respecto al negocio? Para empezar Y luego Sin lugar a dudas Tiene que haber Esta puesta en común De los objetivos Personales Porque si yo A ver Digo Si vos No sabés Que yo De acá un tiempo Sueño con ser Piloto de avión Si yo no te lo expongo Y yo no sé Por poner un ejemplo Concreto ¿No? Y yo mañana Me recibo Vuelvo a hacerme La señal de la cruz Porque lo verita Pero me recibo Me llaman Y me voy a laburar A una empresa Y bueno Quiero que sepas Que probablemente No sé si te voy a dejar A pata Pero voy a participar De otra manera Y eso tiene que estar Contemplado ¿Me explico? A ver Esto es difícil Lo que les voy a decir Porque la mayoría Va a pensar Que es toda una Una demagogia O una cosa Que Nosotros cuando Cualquiera de los chicos Que trabajan en nuestro equipo Lo primero que le preguntamos Es qué es lo que quiere hacer De su vida O sea Qué fuerte Porque la mayoría Podría decir No sé qué responder De eso Por lo tanto Quedo descalificado ¿Está? Digo Nosotros les preguntamos No al socio Entre socios Y a nuestra Empleado no tenemos A todo nuestro equipo Le preguntamos Qué quieren hacer De su vida Entonces es fácil Saber que yo A Majo Cuento con ella Pero su sueño Es ser piloto Entonces No se me va a confundir Cuál es la posibilidad De escalar Sobre su recurso Voy a pensar Que lo que tengo que hacer Tiene que ser compatible Con su sueño Por lo tanto Hay muchas más certezas Que el equipo Trabaje aunado Y trabaje de manera corriente Cuando Anny quería ser Relacionista pública Cuando Clary quiere Poder terminar La carrera de nutricionista Digo Todas esas cuestiones Que están ahí Que subyacen Nosotros con Judito Las miramos Y cuando miramos Y decimos Bueno ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuánto es lo que le va a quedar Esto mensual para ellas? También pensamos En qué es lo que ellas necesitan Para poder cumplir ese sueño Ni hablar No es una cosa ahí abstracta Es que hay que llevarlo a los papeles Es decir ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuánto vale una cuota de esto? ¿Cuánto vale una cuota del otro? Entonces vos ya sabés A qué te estás ateniendo Entonces podés planificar A mediano plazo ¿Cuánto tiempo nos queda? No, no Tenemos unos Ocho minutitos Más o menos No Incluso Se me ocurría justo El ejemplo De De Sinti No sé si nos estará mirando Calculo que no Pero por ejemplo Sinti fue incorporada Estando embarazada Ella al equipo Y a ver Bueno, obvio Que no nos tenía que contar Que estaba embarazada Porque se le veía la panza Era bastante obvio Pero sin embargo Ella nos contó Los pormenores Que ella Y cómo ella veía Su embarazo Y su maternidad Ni bien esta comenzaba Al menos Y bueno Y nosotros dijimos Bueno, listo O sea Estás adentro del equipo Y nosotros estamos conscientes Y a sabiendas De cuáles son las variaciones Que pueden ocurrir En el momento Que vos seas mamá Y después Bueno Te reincorporarás Cuando te reincorpores Cuando pase tal o cual periodo Pero digo Siempre a conciencia De cuál es la situación También personal Del otro Sí, sí, sí Porque creo que Que se trata de eso Incluso cuando nosotros Lo pensamos Piensan que esto Es el laburo para un cliente Cuando Cintia se incorpora Para un cliente Nosotros pensamos Que en ese cliente Había que tener El margen necesario Porque Cintia podía ser mamá Porque podía necesitar Un tiempo extra Que ni ese cliente Se iba a tener que caer Porque ella se caiga Ni nosotros Teníamos que presionar A Cintia Porque nosotros Estamos de acuerdo Con los mismos valores Que ella propesa En dedicarle ese tiempo Del que necesite Entonces digo Es importante Que eso esté Y mientras esté Bueno Bueno Otra de las cuestiones Que les quiero decir Es Cuando ustedes sientan Todas estas bases Se ponen a evaluar Y ven la complejidad Van a darse cuenta Que el 80% De los negocios Quieren tener No vamos ¿Está? Y no se van a poner El local No se van a poner Van a vender empanadas No se van a poner A ser artistas Sin estudiar marketing No se van a poner A tocar 18 horas Porque eso no es Lo más necesario O lo único necesario O lo único Pero no es lo más necesario O sea Pueden tocar Menos que perfecto Y ser un gran artista De hecho La realidad lo demuestra Sí Lo que digo es Cuando ustedes vean Todo esto Muchos de sus ideas De negocios Plum 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 Se van a desplomar Y eso está bueno Que pase Está bueno Que los negocios Fracasen En la planificación Y no en la vida real No se van a fundir No van a perder plata Se van a llevar A una pequeña frustración Sí Pero van a haber aprendido Claro Y con eso que aprendan El próximo idea De negocio La próxima idea De negocio Que tengan Hay que los agarren Va a ser mucho mejor Entonces van a tener Posibilidad de pensar Que escale Los puntos Y cada vez van a tener Los negocios más sólidos Sentados en cosas firmes Y no va a venir Una bajante de consumo Y los va a tumbar No va a venir Una crisis Y ustedes se van a encerrar Sobre sí mismos Que a mí me pasa Que yo hablo con mucho comercio Que no nos conoce O sea que Que me conoce como consumidor Pero no sabe A lo que nos dedicamos Y yo digo Che, escuchá Tenés el negocio cerrado ¿Por qué no publicás Digo por Instagram Por Whatsapp Nada Nada Y están ahí Viendo a ver Si vuelve o no vuelve No Se vuelven pasivos De la situación Yo entiendo Es duro A todos nos pasa A nosotros también Pero digo El aprendizaje Te da posibilidades De Nada De enfrentar la realidad Con otras herramientas Y eso ustedes Lo tienen que crear Por su cuenta No esperen que nadie Venga Está bueno Esto del mentoring O sea lo que se suma Está buenísimo Digo Es una nueva corriente Estamos para aportar Muchísimas gracias Por seguirnos por esto Pero digo Está bueno que ustedes Creen ese camino Porque son únicos Y porque van a ser Negocios increíbles Y apasionados Si se dedican a eso ¿Está? Sin lugar a dudas Bien Bueno Juan Estamos prontos A cumplir la hora Hoy se me pegó El término pronto Quería recalcarle Mejor dicho A la gente Algunas cuestiones Cualquier duda Que les quede Creo que quedó Alguna Alguna pregunta Sin contestar Si acá lo estoy Chequeando Hay un par de preguntas Sin contestar No se preocupen Que las vamos A contestar Por Instagram Así vamos a poner ahora También un sticker De preguntas Las historias De Juan Manuel Para que si les quedó Alguna duda La puedan poner ahí Cuando ustedes quieran Incluso a las personas Que vean este vivo Después Porque esto quedan Las historias Si alguien lo ve después También puede ir Y poner su consulta En el sticker No hay problema Lo vamos a estar Contestando por ahí Les pido por favor Nuevamente Que si les gustó Este vivo Que si se llevaron Algo bueno Quieren hacer Una capturita de pantalla Un screenshot Y compartir sus historias Etiquetarnos Para nosotros Eso es Muy útil Y de gran ayuda Así que se los Súper agradeceríamos Y bueno Me alegra Ver las devoluciones Que ya estoy viendo En los mensajitos Para nosotros Es un placer Si a esto A ustedes Les ayuda Y les sirve No sé Juan Si querés decir Algo más Como para cerrar ¿Cuánto tengo? Dos minutos Dos minutos Dos cosas Les voy a decir Importantes Una Hay herramientas Que son re fáciles Y que puedan buscar Un tutorial de YouTube Y usar allá Hagan un FODA Es algo viejo Pero siempre útil Fortaleza Oportunidades Debilidad Y amenazas Hagan un FODA De cada idea de negocio Dos Cuando ustedes ven todo esto Van a encontrar partes Que son débiles No sé vender No sé de marketing No sé de esto De lo que no sepan Tienen dos opciones Socios O especialistas Los especialistas Son siempre mejores Pero son más caros Necesitan poner más plata El especialista quiere cobrar No quiere que le den Ah y después vemos Y dividimos Pero si no pueden pagar Una especialista Pueden buscar un socio Y ese socio elegirlo Siendo el eslabón Que le falta Para completar un plan ¿Está? Pero no Mi amigo Porque es mi amigo Sino mi amigo Porque sabe de este tema ¿Está? Bien Bien Entonces Repaso rapidito La tarea que tienen Para quienes se quieran Interiorizar en esto Buscar Producto mínimo viable Y marketing mínimo viable Y también Cómo hacer un análisis De una matriz Foda ¿Sí? Y lo que le quería decir Que cuando vos hablaste De plan de marketing Hablaste O perdón O cuando hablaste De estructura de ventas Me parece Mencionaste esto De aprender a vender ¿Qué les recomiendo? Y aprovecho también El espacio Pueden leer la bibliografía Y si no les copa mucho leer Y que prefieren ver videos También está en videos Hay muchas cosas gratuitas Hay otras que son pagas Pero bueno Ustedes pueden Tantear Les recomiendo Que busquen A Jürgen Klarik Es un referente De habla hispana De las neurociencias Y habla mucho Sobre esto De cómo vender En forma Digamos Aplicando la neurociencia Para que vaya Directamente En forma más efectiva A la mente Del cliente O del potencial cliente Así que bueno Ese es el último consejito Y si te parece Nos despedimos Acá Juancho Nos despedimos Muchísimas gracias A todos Y a todas Por estar presentes Para nosotros Es un placer Les agradecemos También los screenshots Las compartidas Y los leemos En los stickers De preguntas No sean vagos Que veo que muchos Me mandan preguntas Sin siquiera ver el video Me voy a dejar De contestar A esos vagos Que copian la pregunta Anterior Y cambian por su negocio Piensen Lo que van a preguntar Y hagan la tarea Que si ustedes Se involucran Es la única forma Donde el conocimiento No se va Seguro Bueno Adiós Muchísimas gracias Un abrazo enorme a la distancia Un abrazo enorme a la distancia